El sábado pasado, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a 14 extranjeros quienes ingresaron al país sin el respectivo permiso migratorio. Los oficiales los ubicaron en Pasocanoas, en la frontera con Panamá, cuando caminaban por la vía pública con sus maletas y bolsos de mano. Al detenerlos, los migrantes nicaragüenses entregaron los pasaportes, pero al revisarlos, estos no tenían el sello migratorio de salida de Panamá. Ante esto, la Fuerza Pública dio aviso a la Policía Profesional de Migración para devolverlos a Panamá de donde provenían. En el grupo viajaban 10 hombres y 4 mujeres. Se trataría ya de un segundo grupo, ya que el pasado jueves 18 de junio, los oficiales detuvieron a nueve ciudadanos nicaragüenses y una costaricense más en la Unión de Cotobrus, en la frontera con Panamá. Todos los extranjeros fueron trasladados por seguridad y comodidad a la delegación policial de Zabalito para el respectivo trámite migratorio. La Policía de Migración efectuó el rechazo y lo devolvió por la frontera con Panamá, pues de ahí provenían. Las autoridades continúan trabajando fuertemente en la frontera con Panamá para evitar el ingreso de personas de manera irregular a nuestro país y con el objetivo de protegernos de la pandemia del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!